¿Qué tal amigos de YouTube? Es J.A. Monster Energy trayéndoles un video, o más bien un hack, para la aplicación CamWow. Este CamWow es como es estilo Photo Booth de Mac pero para el iPod Touch, iPhone o el iPad. Ahora, cuando... Primero ustedes bajan la aplicación y toman una foto, por ejemplo, aquí. Ok, va a salir el logotipo de CamWow aquí en la esquina. Ahora les voy a enseñar cómo quitar esto sin pagar los 2 dólares. Solamente tienen que tener el jailbreak o sea, tener el CDA instalado y después que lo tengan, bajen iFile y se conectan en esto. Cuando ya tengan todo listo se van a navegar a Bar, Mobile y Applications y van a buscar la aplicación de CamWow ok y después van a dar clic en el primer folder. Ahora, van a buscar CamWow, Watermark y Watermark arroba 2 van a seleccionar los dos y lo van a borrar. Ok, cuando termine de borrarse van a regresarse a la pantalla principal y volver a abrir este... CamWow y para probar de nuevo van a tomar una foto. Ok, ya la tomó y van a ver que ya el logotipo ya no está. Ahora, esto era muy fácil y no tenían que pagar 2 dólares para nada más quitar el puro logo y pues eso es lo bueno de tener el jailbreak y el CDA. Es J Monster Energy espero que les haya gustado el libro del video no se olviden de suscribir y darle like, dislike, abajo. J Monster Energy y después nos vemos en otro video.